Hemos elaborado una minuta de comunicación porque hay un decreto que está siendo motivo de mucha especulación. Eso hay que tener bien en cuenta, mucha especulación. Lo certificamos al pueblo boliviano. Estamos, mediante un instrumento camaral, recomendando, dice, minuta de comunicación. Recomiéndese al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional socializar el decreto supremo número 5143 de fecha 10 de abril de 2024 en todos los departamentos y municipios del Estado Plurinacional de Bolivia a todas las organizaciones y sectores sociales y sus entes matrices mediante los técnicos e instancias descentralizadas en cada departamento. Sí, señores, lo que no queremos es que se estimatice, se satanice el espíritu de este decreto que busca de una u otra manera dar celeridad, beneficiar a la población. Por ejemplo, trámites que duraban un año, ¿no es cierto?, en base a este decreto no van a durar más que dos meses.